Autoridades de los tres niveles de gobierno, así como mandos y representantes de las Fuerzas de Seguridad Federal, encabezaron este lunes la ceremonia oficial por el 66 aniversario de la erección del municipio de Siguatanejo de Azueta. En el evento cívico desarrollado en la explanada del Ayuntamiento, los asistentes recordaron y revisaron los avances en la ciudad a partir de su fundación y reconocimiento oficial, luego del programa federal Marcha hacia el Mar, impulsado por el entonces presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines. En su intervención, el presidente de Siguatanejo, Jorge Sánchez Alec, reconoció al grupo de personas que hace más de 60 años tuvieron la intención de promover que Siguatanejo pudiera conformarse como municipio para lograr beneficios y desarrollo por sí solo. Añadió que en la actualidad toca a las nuevas generaciones trabajar para continuar con el legado heredado para lograr consolidar al binomio de playas como uno de los destinos más importantes de Guerrero y todo el país. A todos ellos les refrendamos nuestra gratitud y admiración y en su memoria seguiremos su ejemplo porque estamos decididos a poner nuestro mejor esfuerzo para que este gran proyecto iniciado por ellos y que hoy se llama Siguatanejo de Azueta se consolide como uno de los destinos más importantes del país y del mundo. El cronista de la ciudad, Rodrigo Campos Aburto, dio una reseña histórica de Siguatanejo. Ahí comentó que la iniciativa surgió en el año de 1953 cuando un grupo de personas solicitaron al Congreso del Estado conformar la localidad. Fue el 4 de noviembre de 1953 cuando la Cámara de Diputados aprobó dicha solicitud y el día 23 de diciembre del mismo año el entonces gobernador de Guerrero, Alejandro Gómez Maganda, hizo el decreto correspondiente. Hasta el 2002 se mantuvo el nombre de José Azueta, pues a partir de ese año el extinto y entonces presidente municipal Jorge Alec Galeana solicitó cambiar el nombre a Siguatanejo de José Azueta. Posteriormente, durante la administración del exalcalde Silvano Blanco de Aquino, el nombre volvió a cambiar a Siguatanejo de Azueta y es este último como se mantiene en la actualidad. Isaac Castillo, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.